contar cómo mi suegra acabó con la vida de mi hijo. Mi nombre es Naty, me casé, bueno tenía un esposo, tengo un esposo maravilloso, él es totalmente diferente a su mamá, muy lindo. Yo mientras fui novia de él, mi suegra, la mejor del mundo. Luego nosotros nos casamos, nos fuimos a vivir juntos, ella cambió totalmente conmigo, era una persona supremamente agresiva, mal geniada, en fin. Yo trataba, evitaba ir a la casa de ella al máximo. Yo quedo en estado de embarazo, nosotros con mi esposo súper felices por el bebé, por lo que significaba para nosotros un bebé fruto de nuestro amor, pero para ella fue lo peor. Ella siempre que tenía la oportunidad me decía, hijos de mis hijas serán mis nietos, hijos de mis hijos nunca sabré. Y yo me ofuscaba de eso, pero yo trataba de no decirle nada. Yo decía, no pasa nada, no le voy a poner cuidado, la voy a ignorar. Un día llegamos a visitarla con mi esposo y ella me dice, Naty, puedes ir a la cocina que yo le dejé allá algo para mi hijo, se lo puedes traer. Y yo me voy hacia la cocina y resulta que había un, yo no lo vi, pero había un charco de aceite, aceite, y yo me resbalo con ese aceite y me caigo. Tengo riesgo de perder a mi bebé, me llevan al hospital, allá me revisan y todo, me dicen que tengo que estar en mucho cuidado, que no sé qué. Yo en mi mente pensé, pues, de bueno, pudo ser un accidente, ya se le regó el aceite, no trapío, qué sé yo. Pero ahorita digo que fue el primer atentado que ella le hizo a mi hijo. Después de eso, nace mi bebé, pues siempre mi bebé me lo cuidaba a mi mamá, siempre, siempre, para todo era con mi mamá. Yo sentía que estaba más seguro con ella y creo que eso nos pasa a muchas mujeres. Un día mi mamá, pues, tenía citas médicas, tenía controles de exámenes de ella por otras situaciones y no podía cuidarme el niño. Entonces, yo llamo a mi suegre y le digo, ay, doña Socorro, ¿será que usted me puede hacer el favor de cuidarme el niño? Es que mi mami hoy tiene citas médicas. Y me dice, sí, claro, tráigalo, tráigalo, no hay ningún problema. Yo se lo llevo y mi hijo empieza a presentar, en la noche cuando yo lo recojo, diarrea, vómito, pálido, que le dolía el estomaguito. Él me decía, mami, me duele la barriguita. Y yo la llamo y le digo, doña Socorro, ¿usted sabe qué le pasó a mi hijo? Es que me dice que le duele mucho el estómago. ¿Yo qué voy a saber? Usted ese chino lo tiene mal. Ese chino es malcriado, que no sé qué. Y yo le dije, bueno, mi mamá mejor que le colgara, que no me pusiera a pelear con ella. Yo colgué el teléfono y nosotras con mi mamá pues nos pusimos a revisar el niño y yo le preguntaba y él me decía solo que le dolía la barriguita. No más. Entonces después, bueno, el niño se recuperó gracias a Dios. Mi mami le dio un tecito, lo sobamos y se puso bien. Luego, pues pasó el tiempo. Yo por allá no iba ni a visitarlo ni tampoco le llevaba a mi bebé porque ella siempre era, lo miraba, hijos de mis hijas serán mis nietos. Hijos de mis hijos nunca sabré. Y cuando llegaban los hijos de mi cuñada, ella lo mejor. Entonces yo siempre vi como el desprezo hacia mi hijo y pues nunca, nunca iba por allá con mi hijo. Evitaba ir. Pero también a veces pues iba por acompañar a mi esposo porque me ponían en los zapatos de él y ya. Pero bueno, mi mami tuvo una recaída y nos fuimos con mi mamá para el hospital y en el médico me dicen que pues mi mami tiene que ser internada y que necesita que la acompañe una persona todo el día ahí. Yo no tenía más opciones. Créanme que yo hubiera tenido otra persona, otra opción. Yo la busco, pero no habían más opciones. Me tocó pedirle el favor a ella. Yo la llamo y le digo, doña socorro, mi mamá está enferma. Me puede hacer el favor de cuidarme a mi hijo. Sí, tráigalo. Aquí están los niños también de Caterine que se llamaba mi cuñada. Aquí están los niños de Caterine. Tráigalos. Yo, bueno, yo fui y le llevé a mi hijo. Y pues Caterine fue y recogió los hijos de ella a las dos de la tarde. Sí, ella me llama a mí como a las cinco de la tarde y me dice, mire a ver si deja a esa señora por allá, que allá no le va a pasar nada. Para eso está en manos de médico. Si usted venga y póngale a ese chino. Yo escuchaba a mi hijo que lloraba y lloraba y yo le decía, doña socorro, ¿qué le pasó al niño? Yo no sé, ahí está. Usted ese chino lo tiene malcriado. Véngase por él, que no sé qué, que ese niño. Y yo me fui corriendo a recoger a mi hijo. Fue la última vez que vi a mi hijo con vida. Fue la última vez que mi niño me habló. Cuando yo cojo a mi hijo, mi hijo estaba pálido, con diarrea, con vómito, pero el vómito de mi hijo ya venía con sangre. Entonces yo corro para el hospital con mi hijo. Cuando llego al hospital, el doctor me dice que, bueno, mi hijo lo atiende, le hacen toda esa cantidad de exámenes que le tienen que hacer. Y el doctor me dice que mi hijo falleció. Y yo, yo gritaba, yo estaba como una loca. Yo le decía que por qué, que a causa de qué, que por favor me dijeran. Sí, a mi hijo le hicieron exámenes y todo. Y mi hijo murió envenenado. Y murió envenenado con un veneno para ratas. Yo no lo creía. Yo no lo creía. Yo decía, pero a qué hora es un veneno para ratas? ¿Quién? Yo no lo creía. Mi hijo tenía cuatro años. Yo decía, ¿será que él confundió algún sobre? Yo, esta es la hora. Y yo me hago mil y un preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué? Ella está presa. Ella está presa porque yo, yo la ataqué. Fue a ella. Yo dije, fue ella. Mi hijo lo tenía ella. Mi cuñada fue testigo porque, pues, eso empezó una investigación y mi cuñada, sin saber que la estábamos investigando a mi suegra, mi cuñada dijo, no, yo retiré mis hijos a las dos de la tarde y el niño estaba súper bien. Entonces, toda la, todo apuntaba a ella. Cuando a ella la, la, la paran en la audiencia, el día del juicio, ella dice, no sé, de pronto yo me confundí de sobre por darle la colada. Yo no sé, yo no sé qué pasó. Y pues, eso deberían de hacerle pruebas de ADN para ver si era mi nieto. El fiscal pidió la pena máxima para ella. Yo pido que esa mujer nunca salga de allá. Mi esposo me dice que, que no dañemos nuestro matrimonio, que por favor, él me pide perdón por algo que él no hizo. Y yo lo entiendo. Yo entiendo. Yo digo, él no tiene la culpa. Yo no quiero culparlo a él. Yo no quiero atacarlo. Y yo quiero hacer vida con él. Pero es que yo lo veo a él y es ver a esa señora, es acordarme de lo que le hicieron a mi hijo, el daño tan grande que le hicieron a él, el daño que me hicieron a mí como mamá. Porque es un dolor que yo no se lo deseo a nadie, a nadie. Y aunque esa señora está pagando por lo que hizo, yo digo que así pague cadena perpetua, así, así ella muera en esa cárcel. No me va a devolver a mi hijo, no me va a devolver. El dolor que yo pasé. No sé. No sé si, si pueda seguir con mi esposo. No sé si algún día yo pueda sanar esto. No sé qué vaya a pasar con mi matrimonio. Pero en estos momentos es el amor de madre el que está por encima de todo. Es el dolor de madre. Y no quiero saber nada de ninguno de los dos.